Bueno, la verdad es todo un honor para mí, como recién se habló en la reunión que tuvimos con el resto de los banderados, bueno, se habló de la importancia de formar parte de la bandera, del cuerpo de bandera, principalmente, o sea, no sólo en cuanto al mérito académico, sino a la tarea y a la responsabilidad que nos toca para defender a la educación pública y como uno de los rostros visibles que tiene la universidad, aparte, bueno, de las autoridades que ya están en su gobierno hace varios años, la verdad es toda una responsabilidad, pero bueno, es un honor que alegremente vamos a tomar. Justamente mencionabas recién la importancia de portar la bandera, en este caso, con el compromiso de defender la universidad pública en estos tiempos que está tan discutida. Sí, sí, la verdad, digamos, yo creo que teniendo la posibilidad de ser uno de los rostros visibles de la universidad, de ser alguien, digamos, que se reconoce dentro de la universidad, es necesario que nosotros tengamos la responsabilidad, sintamos la responsabilidad de defender la educación pública para poder transmitir ese mismo sentimiento a las demás personas que nos ven. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina